Ponete muy cómodo el día de hoy porque estamos muy cerca del final de Hollywood con lo cual este podría ser el último video en este canal. ¡Aló! ¿Qué pasó frikis del carajo? Soy Juanito Sey y esto es Del Carajo TV y les doy la bienvenida a una nueva ración de Friki News. Es el lugar donde posiblemente nunca más nos veamos después de este día porque los reportes indican que se acaba Hollywood. ¡No! Pero no se preocupen tanto porque tengo un canal de básquet, tengo otro canal donde viajo, voy a Japón, así que nos podremos seguir viendo salvo que no tendremos más data suculenta, pero ponete cómodo que te explico por qué. Nuestro queridísimo John Diddy Combs, el magnate del hip hop del mundo del entretenimiento está metido en un quilombó muy especial. Resulta que el tipo está enfrentando cargos que todos ya sabemos, pero acá viene lo picante. Se rumorea que Diddy tiene suficiente evidencia como para hundir a mucha gente. Pero pará, pará, parece que te estoy repitiendo lo mismo de siempre. ¡No! Resulta ser que en las últimas horas empezó a salir una data un poquito más concreta. Parece ser que Diddy tendría evidencia de cosas que han pasado. Ponete cómodo, ponete cómodo y nos despedimos para siempre porque después de esto no existe más Hollywood. ¿De qué? Bueno, él tendría data, cosas, material de la mitad de Hollywood. Literalmente, la mitad de Hollywood. Según fuentes internas, muchos de sus ex amigos famosos le están haciendo el vacío temiendo que el tipo pueda destapar secretos muy turbios que compartieron en su famosa fiesta. Así que, claramente, según se dice, Diddy tiene registros meticulosos y hasta grabaciones de las locuras que pasaban en sus eventos y eso, claramente, tiene a más de uno con el culo hecho un asterisco. Están paranoicos porque, repito, la mitad de Hollywood estuvo haciendo cositas con Diddy. Mientras Diddy esperaba su juicio principal en mayo, aparecieron no sé cuántas ya demandas adicionales porque a las ciento y pico que habían aparecido hace un tiempo atrás, que ya las teníamos enumeradas, el abogado Tony Busby confirmó que se están sumando más y más y más acusados y que los nombres van a dejar a todos con la boca abierta. Ya literalmente no se sabe ni cuánta gente se está sumando a toda esta historia. No solo hemos perdido la cuenta, sino que cuando empiecen a aparecer algunos participantes de todo esto que estaban con él y otros empiecen, no sé, ya, sinceramente, no sé, no sé qué va a pasar con Hollywood y cuando Hollywood se acabe, ¿de qué mierda vamos a hablar acá? Por suerte, igual nos quedan otras tantas cosas. Van a seguir haciendo cosas turbias los muchachos de YouTube, otras cosas por ahí. Siempre va a haber algo para hablar, pero por eso también esperemos que la otra mitad que nos quede de Hollywood tampoco sea tan aburrida. ¿Te suena el cantante John Legend? Bueno, su manager de toda la vida, Ty Stichlorious, tiene un nombre bastante particular, se mandó una confesión que dejó a todos bastante dado vueltas. En una entrevista con New York Times, Ty contó cómo la industria musical puede ser más tóxica que un tacho de residuos nucleares. La mujer recordó una situación turbia en una fiesta de quién? De Diddy, claro que sí, en St. Bart's, donde un tipo desconocido para ella la llevó a una habitación y ella, recién salida de la facultad, con poca experiencia, se las vio bastante negradas para poder escaparse. Ty no se guardó nadie, dijo que esas experiencias casi la hacen mandar todo al carajo y dejar la música, pero gracias al apoyo de John Legend siguió adelante y ahora maneja a varios artistas y lleva adelante varios emprendimientos con él. Pero lo que sí dijo es que espera que la industria algún día, por fin, deje de ser un nido de víboras y que empiece a cuidar a los artistas, eliminando la explotación y un montón de otras cosas nefastas. Literalmente, estamos viendo que todo, 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 todo funciona de una cierta manera. Cada vez que alguien habla, sea de la industria de la música, sea de la industria del cine, de la televisión, todo es igual. Hoy vamos a hablar también de MrBeast, no se salva ni siquiera MrBeast, no queda nada limpio donde hay poder, nada. Por cierto, hace tiempo que venimos hablando también de Cassie, que es la primer mujer que puso a Didi contra las cuerdas, pero, si bien quedó clarísimo que era una víctima de él, con el tiempo empezó a estar un poco más dudoso eso. ¿Se puede ser una víctima y a la vez haber sido partícipe activo de algunas cosas? Bueno, sí, uno puede ser una persona que hace cosas buenas, hace cosas malas. Vamos a ser muy claros, que vos seas víctima de algo no te hace exento de ser victimario también. Las dos cosas son posibles. ¿Por qué hablo de Cassie? Bueno, Kalena Harper, ex integrante de Didi Dirty Money, una banda que tenía este hombre también en su momento, soltó una bomba en una entrevista con Breakout Media defendiendo a su ex jefe Didi. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue atacar a Cassie, quien sabemos que viene siendo clavento de esta historia. Harper contó cómo adoraba a Cassie y la amaba, pero también la pintó como una fiestera de alto calibre, adicta a sustancias y amante de los lap dances, o sea, bailes en el regazo, podríamos traducirlo. Según Kalena, Cassie se transformaba en la reina de las fiestas y aunque dice haberla visto crecer, no niega su lado salvaje. Lo raro es que básicamente la culpo de algunas de las cosas que supuestamente ella se dice ser víctima y encima Kalena también señaló a otras personas que se presentan como víctimas y dijo que directamente no les cree. ¿Para qué esta mujer salir a defender a Didi? ¿Qué gana? ¿Qué sentido tiene? Es como Ashton defendiendo a todos sus amigos turbios. Yo no entiendo, no entiendo. Primero, si realmente tuviera ganas de salir a defender a Didi, bueno, puede ser. Por alguna razón algo tendrás. Ahora, viendo el contexto, lo mejor que podés hacer es callarte la boca y no decir nada. Hablando de no decir nada, ¿quién no dice nada y se mantiene en un silencio terrible? Claro que sí, Jenny from the block, o sea, Jennifer López. Resulta ser que se publicaron unas fotos de Didi y Jennifer López discutiendo unas fotos que no habíamos visto anteriormente. Pero, ¿qué pasa? Esto sucedió la misma noche en que Didi es acusado de hacer algo terrible a una persona. Que no puedo decir más datos, pero vamos a tener que empezar a utilizar algunas palabras en código. En breve, voy a sacar un diccionario de cómo corno tengo que hablar para no tener problemas con YouTube. Para que vos me entiendas, para que yo te pueda decir todo lo que tengo para decirte. Pero, esta persona, digamos que una persona que no es grande. ¿Se entiende? Cuestión que esto pasó mientras dos celebridades miraban. Y si la acusación es cierta, además, de que sucedió todo alrededor de esta noche. Bueno, esas dos celebridades podrían ser cualquiera de las personas que sale en esta serie de fotos. Según la demanda, había un hombre y una mujer junto con Didi, ambos celebridades muy famosas, quienes salen en estas fotos. Entonces, bueno, Jay-Z, Ben Stiller, Fred Darst, Ice-T, David Blaine, Damon Dash, Eminem, Dr. Dre, Stephen Dorff, Josie Maran y Carmen Cass, entre otros tantos. Por lo tanto, podríamos sacar la conclusión de que alguno de estos personajes es justamente quien estaba en ese momento junto a Didi. Y ya que nombramos a Jay-Z, escuché esto. Un publicista que trabaja en la industria de la música y en Hollywood, bastante conocido porque mucha gente lo conoce. Sí, no tuvo sentido lo que dije. Lo que quise decir es que es bastante conocido. Yo no lo conozco, pero un montón de gente ha trabajado con este hombre en la industria. Es reconocido, eso es lo que quise decir. Perdón, estas cosas me ponen nervioso y me olvido cómo era esa cuestión llamada hablar bien. Resulta ser que este publicista reveló algo muy curioso. Y es que a Jay-Z le gusta ver a Beyoncé con otros seres humanos. Haciendo que, bueno, comentame por abajo qué te imaginás que está queriendo decir. Pero básicamente es el mismo modo Super Andy de Didi. A Didi le gusta ver a su pareja del momento y a cualquier otro ser humano femenino haciendo cosas con otro hombre. ¿Qué cosas? Cosas de las que vos y yo hacemos. O bueno, por ahí no lo haces. Si nunca hiciste nada, comentame también. Sos bienvenido al club de... No importa. Lo importante es que no hagas lo que hacían estos nefastos. Eso es lo importante. En fin. Ah, pero más noticias de Didi. Claro que sí. Una ex modelo reveló una serie de cosas que vivió y que vio en las fiestas de Didi dentro de sus casas. Lo primero reveló que las habitaciones, no todas, pero no las habitaciones, literalmente todas, tenían cámaras. Algunas tenían cámaras escondidas, pero otras habitaciones ni siquiera escondían las cámaras. Estaban ahí a la vista de todos. Y a la vista de todos está que lo que venimos haciendo, ¿no? Un listadito de todas las personas que tuvieron que ver con Didi y luego tuvieron que ver con Kamala. Que están apoyando a Kamala. En este caso te voy a nombrar algunos de los últimos que están apoyando. Yo no quiero decir de ninguna manera que todos, 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 todos están, ¿no? Preocupados por el caso de Didi. Pero lo que sí te puedo decir es que nadie, nadie, nadie apoya a un candidato político y de una manera súper pública o haciendo todo un esfuerzo porque tienen ganas o porque tienen convicciones. Si vos ves a uno de estos que apoya violentamente o que se manda toda una campaña de apoyo, bueno, básicamente algún beneficio han recibido, indistinto de su creencia política. Pueden creer en lo que están diciendo, tanto como no. Así como todos los Avengers se unieron, salvo uno, que te vas a dar cuenta cuál es, el Avenger que quizás más te gusta. Hicieron una campaña medio obvia a favor de Kamala, bastante curiosa. Y un montón de gente, obviamente, está contenta, pero otro tanto montón está muy ofendida. Lo curioso para mí, no importa quién vayas a votar vos si vivís en los Estados Unidos, es indistinto. Lo curioso para mí todavía me parece increíble que la gente, no sé, es que hablar para un lado está bien, yo voy a votar a esta persona bien, para el otro lado mal, siempre mal, indistinto de quién es, cuál es el candidato, cómo. Este es el candidato del bien y este es el candidato del mal. Curioso, nada más, una visión así de afuera. Pero en un hecho de lo más bizarro, resulta ser que Saint West, el hijo de 8 años de Kim Kardashian y Kanye West, obviamente, se mandó una bastante curiosa en su canal de YouTube. El pibe subió dos videos tirándole palos a la vicepresidenta de los Estados Unidos, claro que sí, Kamala Harris. Uno de los videos mostraba una caricatura diciendo que había pisado caca y al levantar el pie aparecía la cara de Harris. En el otro, los personajes de Salvados por la Campana decían tonta, estúpida, loca y peligrosa sobre una foto de la candidata presidencial. ¿Kim qué hizo? Bueno, había dejado que Saint tuviera su canal bajo estrictas reglas, pero no se la bancó y decidió borrarle el canal enseguida. Lo curioso es que la excusa es que Kim Kardashian dijo que su hijo había firmado una especie de contrato donde se comprometía a mostrarle todos los videos antes de publicarlos y a no compartir información personal de la familia. Si rompía las reglas, ella podía hacer privado el video o eliminar el canal. Este quilombo también pone en evidencia algo curioso y es las preferencias políticas de Kim y Kanye. Mientras Kanye fue un ferviente seguidor de Don Alcio, Kim mostró su apoyo al otro lado. Así que cuando Saint se mandó estas publicaciones, Kim no dudó un segundo en bajarle el pulgar. ¿Por qué? Porque él hacía quedar mal a ella. Se supone que estos chicos no ven nunca a su padre, solamente se la pasan con su madre. Entonces, ¿cómo un chico que se la pasa todo el tiempo con su madre y nunca ve a su padre estaría influenciado por su madre? No, está influenciado por su madre. Entonces, esto haría tú un quilombo donde saldría a la luz en cierta medida que en realidad ella apoyaría al otro candidato, pero que públicamente dice lo contrario porque, bueno, dinero, etcétera. No sé, no sé, quilombos. Por cierto, YouTube también siempre es un quilombo. ¿Alguna vez te metiste en YouTube y viste un YouTuber quejándose de algo? Posiblemente todos los días. Bueno, ¿sabés quién se quejó de algo sobre YouTube? Joe Rogan. Quien es uno de los tipos más grandes del mundo en materia de movimiento en Internet y el podcaster número uno de la galaxia. Dijo que YouTube le mandó una movida bastante turbia. Resulta que Joe Rogan se mandó una entrevista tremenda de tres horas con el expresidente, Donalcio Trampolin, y la rompieron con una cosa así como 40 millones de vistas. Anda por ahí hasta ahora. Pero acá viene lo turbio. Cuando la gente buscaba Joe Rogan Trump en YouTube, la entrevista no aparecía. De hecho, yo mismo lo comprobé. No aparecía. En su lugar saltaban videos de medios tradicionales como NBC, Fox, etcétera, etcétera, y hasta clips de SNL, cosas de comedia. Pero salía de todo, como digo, menos la entrevista. Esto hizo que muchos acusaran a YouTube y a Google de censura, justo antes de las elecciones, obviamente. De hecho, hay gente en diferentes redes sociales que subió videos mostrando cómo buscaba de mil maneras diferentes esta entrevista y no aparecía. Tenías que entrar al canal de Joe, ahí darle click a la entrevista y solo ahí la podías ver. ¿Cuál es el plot twist de esto? Que bueno, Joe Rogan, finalmente su equipo, se comunicó con Google. ¿Y qué le dijeron? No, qué raro, qué casualidad. Le dijeron, bueno, vamos a mirarlo. Y después le dijeron, solucionamos el error, ya está solucionado. Con lo cual confirmaron que si vos buscabas, justo esta entrevista tuvo un error. Ah, qué casualidad. Yo, personalmente, como estoy en YouTube, hace años puedo confirmar que siempre hay errores de casualidad cuando algo no le gusta al señor YouTube. Ah, qué casualidad. Mi canal, por ejemplo, está bloqueado de las tendencias. Lo mismo pasó con este señor, Joe Rogan. Vos te imaginas que 40 millones de vistas apareció en la pestaña de tendencias. Bueno, no pasó. Claramente una cosa con 40 millones de vistas no es una tendencia. Por cierto, mucha gente no sabe esto porque pasó hace muchos años. Yo en un momento estaba siempre en la pestaña de tendencias. Cuando YouTube se dio cuenta que yo subía noticias poco alegres de algunos youtubers que hacían cagadas y aparecía en la pestaña de tendencias, me bloquearon para siempre. Incluso durante el juicio de Johnny Depp, que estábamos teniendo 50 millones de vistas sin parar, nunca aparecían tendencias. ¿Por qué? Porque estoy bloqueado. Por cierto, dato importantísimo. ¿Sabías que si en este mismo momento te suscribís a este canal, recibís un amuleto anti-quilombos de celebridades? Básicamente vas a ser bendecido por los dioses místicos de Hollywood. Dale click ahora mismo y desbloquea el hechizo de la data suculenta. ¿Para qué? ¿Qué va a suceder? Que vas a poder seguir viendo el drama, pero el drama nunca te va a ver a vos. Pero lo que sí es digno de ver, bueno, son los disfraces de Halloween. Hay un montón de celebridades, por no decir todas, subiendo imágenes a sus redes sociales. Y creo que la que mejor se llevó esta de Halloween es Halle Berry. ¿Y cómo? Bueno, pará, te lo explico brevemente. No es Halle Berry la que subió un montón de disfraces. Un montón de gente se disfrazó de Halle Berry en sus diferentes películas. Tremendo. Kylie Jenner se disfrazó de Barbarella. Lizzo se disfrazó de Osempic. Y un largo etcétera. Te recomiendo que googles un poquito para ver de qué se disfrazó cada celebridad, porque hay millones y millones de fotos. En otra data no tan alegre, nuestro queridísimo Bruce Willis está enfrentando una situación bastante compleja. Ya sabemos la situación de salud que tiene, pero su esposa, Emma Heming Willis, reveló que los primeros síntomas de la demencia frontotemporal de Bruce fueron confundidos con su tartamudez de la infancia. El tipo, por ahí no lo sabías, pero siempre tuvo un tartamudeo, pero como lo manejaba como un campeón, estaba completamente oculto. Cuando empezó a tener problemas de lenguaje, pensaron que era el tartamudeo volviendo a joder. Resulta que la demencia frontotemporal es una enfermedad que ataca los lóbulos frontal y temporal del cerebro, afectando la personalidad, el comportamiento y justamente el lenguaje. Por eso es que cualquier tipo de tratamiento que podrían haber empezado a hacer, bueno, se tardó bastante más porque pensaban que era cualquier otra cosa. Tengo una pregunta, así rapidita, rapidita. ¿Cuál es la serie que en los últimos tiempos tuvo el peor final? Todos en este momento apenas me escucharon, la cabeza, ¿a dónde fue? Game of Thrones, bueno, te voy a contar una cosa muy rápida. Warner está preparando una película de Game of Thrones y ¿qué dicen algunos? ¿Qué es en realidad para arreglar el final? Yo no sé si tiene arreglo, pero si de pronto me dicen la última temporada nunca existió y continúa desde ahí, ahí me interesa. En noticias bastante complejas de youtubers, tenemos que hablar nuevamente de MrBeast que está en el ojo de la tormenta hace bastante rato. El filántropo de YouTube, que lo conocemos como una de las grandes personas, o lo conocíamos, bueno, hasta hace poco, que regala casas como si fueran caramelos, está en el ojo de la tormenta por algo bastante complejo. Según una investigación reciente, se lo vincula con más de 50 billeteras de criptomonedas que habrían generado ganancias de unos 23 millones de dólares mediante prácticas un poco turbias de insider trading. La movida es bastante turbia porque alegan que MrBeast y su círculo de influencers promovieron ciertas monedas, inflando su valor para después venderlos y dejar a los inversores comunes con el culo para el norte. ¿Cómo llegaron a que MrBeast tiene que ver con esto? Bueno, porque básicamente esto estaba conectado a direcciones públicas de Ethereum que MrBeast usó anteriormente para comprar NFTs. Pero eso no es lo peor sobre MrBeast el día de hoy. La youtuber Rosana Pancino denunció a MrBeast ante el FBI por chats grupales filtrados entre sus compañeros de trabajo. En estos chats grupales incluyen insultos de todo tipo, chistes, de lo peor, pero... Hay un montón de comentarios donde MrBeast habla explícitamente de su gusto por el canibalismo. Y si algo no me esperaba de MrBeast es que fuera caníbal, la última que faltaba. En las últimas horas acá en Argentina explotó un tema terriblemente. ¿Sabés cuál es el oficio más antiguo del mundo? Bueno, ese incluye muchas veces una rama VIP, digamos. ¿Qué significa eso? Bueno, chicas famosas que a tipos con mucho billete... ¿Para qué? Para... Se entiende perfectamente. En este caso explotó un temita porque hace unos días se habían viralizado unos videos de el equipo de fútbol independiente de Argentina en una fiesta en un barco con un montón de chicas famosas argentinas o famosas de internet al menos. ¿Qué pasó después? Bueno, que la esposa de uno de estos jugadores salió con un montón de información con chats, etcétera, etcétera. ¿Dónde se veían los precios que cobran estas chicas, etcétera, etcétera? ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, Sasha Ferro, Candela Díaz y un largo etcétera. ¡Candela Díaz! La ex novia ficticia de Yao Cabrera que actuaba en los videos de Yao Cabrera. Una mujer que, al igual que Yao Cabrera, probablemente en un momento termine presa. Buenas noticias para los fanáticos de Marvel porque el 12 de noviembre llega a Disney+, Deadpool y Wolverine y ahí mismo voy a verla y la voy a ver en repetición por varias veces porque la verdad que esa película me encantó. La película que no me encantó nada es Madame Web y a Sidney Sweeney parece que tampoco que acaba de revelar que solo aceptó salir Madame Web para que Sony haga la película Anyone But You. En una vuelta de tuerca medio rara, el actor Marshala Ali reveló que está en negociaciones con DC para el papel de Martian Manhunter. ¿Eso significa que no va a ser Blade en el universo de Marvel o en todo caso va a ser de los dos papeles? Como sea, comentame cuál te pareció la data más suculente de todo el video. No te olvides darle puro, puro, puro al botón de like. Suscribite, seguime en todas mis redes. Yo soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.